Nos encontramos en una impresionante residencia en la mejor zona de San Isidro, diseñada por el arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré. Al ingresar, contamos con la sala de doble altura con mamparas de vidrio de piso a techo. Acompáñenme ahora a conocer esta fantástica biblioteca con vista al jardín. ¡Suscríbete al canal!